El CESP señala que indicadores se deben cuidar Ciudad de México, el Universal y Notimex, la inversión extranjera directa, IED, las remesas, los ingresos por el turismo y de las exportaciones petroleras registran ciertas presiones, tanto nacionales como internacionales, por lo que es fundamental mantener esas entradas del exterior considerando que dan dinamismo a la actividad productiva del país, informó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP. Este debe ser el principal objetivo de las nuevas autoridades para el largo plazo, con el objetivo de mejorar el bienestar de las familias, apuntó el organismo del Consejo Coordinador Empresarial, CSE. En el caso del turismo, en julio los ingresos reportaron una disminución anual de 2.2%, su segunda baja en el año, desde octubre de 2011. En 2017 ese sector representó la entrada de 21.336 millones de dólares, mientras que los recursos petroleros por exportación registran una recuperación desde 2017. En los primeros siete meses del año el valor de exportaciones de productos petroleros sumó 17.824 millones de dólares, 42.4% más que en igual periodo de 2017. Los flujos de YED son la segunda fuente de recursos externos para el país, sin embargo los inversionistas muestran cautela por la preocupación que generó el proceso electoral y la renegociación del TICAN. Las remesas se mantienen en crecimiento de dos dígitos, especialmente las provenientes de Estados Unidos, que representan 95% de lo que llega al país. Sin embargo, el comportamiento de la inflación podría reducir la ganancia real en el ingreso de las familias, abundó el Centro de Estudios. Cifras de Banco de México, Bancsico, revelaron que en el periodo de enero a julio se sumaron 19.911 millones de dólares por concepto de remesas, lo que significó un incremento de 11.4% respecto al mismo lapso del año pasado.